Hola Carlos, muy buenas noches Lo peor es que el real no difiere mucho de la parodia No, no, la parodia es más edulcorada Está un poquito más edulcorada Bueno, llegó el momento de la felicidad 5 y 28 Dios mío Ay, qué tarde, por Dios Escuchemos la música Que va penetrando en nuestros oídos Felicita Un gran abrazo para Fernanda Moina Para Pablo Alarcón Para Fernando Maturana y Mariela Que son hinchas y fundadores de la agrupación Hashtag La Pañi Un saludo para Tita Pulido Para Grace de Rosario Para Mónica Eberhardt Que es hincha fanática de Unión de Santa Fe Muy bien Para el tío Javi que me mandó este chiste que es un poco zarpado Bueno Es cortito Editalo Dice así Nos vamos derecho Doctor, doctor, doctor Doctor, doctor Tengo un problema de eyaculación precoz Ante cualquier estímulo ya Chao No lo puedo evitar Estoy en la calle En una reunión familiar Le pasa esto Que ya Qué momento Estoy en el bondi En el taxi Y ya Qué quilombo Y el doctor le dice Uy, usted tiene un problema de la con... Ay, doctor Tengo un problema de la con... 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 Tengo un problema de la con...